Pasa los días, no te dejo de pensar Pasa las horas y no es igual Cada fin de semana me voy a tu casa Me gusta sentir cuando me abraza, me besa Me dice que me quieres, me dice que me amas Y te hago sentir especial, mi amada Ese corazón que lata a mí por ti No quiere dejarte ir Contigo no tengo días grises Tú sabes que somos felices Me quieres, siempre me lo dices Y lo sé, y lo sé Contigo no tengo días grises Tú sabes que somos felices Me quieres, siempre me lo dices Y lo sé, y lo sé Pasa los días, no te dejo de pensar Pasa las horas y no es igual Pasa el cupido y no habla de ti En este momento quiero estar junto a ti Pasa los días, no te dejo de pensar Pasa las horas y no es igual Pasa el cupido y no habla de ti En este momento quiero estar junto a ti Me gusta tu mirar Me gusta tu sonrisa Me gusta tu caminar Como locura sin acabar Con tus besos puedo volar Una noche juntos Y que testigo es el mar Podernos amar Contigo no tengo días grises Tú sabes que somos felices Me quieres, siempre me lo dices Y lo sé, y lo sé Contigo no tengo días grises Tú sabes que somos felices Me quieres, siempre me lo dices Y lo sé, y lo sé Tocaste mi corazón, le diste más razón a mi vida Me diste inspiración para escribirte poesías Si hace un año cuando estoy solo contigo un día Toro la estrella que manría en mis noches frías Tocaste mi corazón, le diste más razón a mi vida Me diste inspiración para escribirte poesías Si hace un año cuando estoy solo contigo un día Toro la estrella que manría en mis noches frías Contigo no tengo días grises Tú sabes que somos felices Me quieres, siempre me lo dices Y lo sé, y lo sé Contigo no tengo días grises Tú sabes que somos felices Me quieres, siempre me lo dices Y lo sé, y lo sé ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!